Estamos celebrando el 35 torneo patagónico, la continuidad de gente de muchos años trabajando y en este tiempo me encontrás a mí organizando junto a un grupo de muchachos acá del club para recibir un torneo que va a dar que hablar porque viene gente de elite de Buenos Aires, entre ellos para contarte Gastón Muñoz, múltiple campeón argentino, campeón del mundo, campeón en España del torneo del jamón, en su propia tierra los españoles y lo vamos a tener este fin de semana, el próximo fin de semana acá. Bueno, ¿qué categorías, qué cantidad de parejas ya han confirmado? Imagino que a esta altura ya debe estar confeccionando el ficto. Sí, sí, estamos ahí esperando de cerrar, ya confirmada 8 parejas de elite, después otras tantas en primera A de la zona, muchachos que juegan acá a nivel regional, Madrid, en Rawson, Treleo, que tienen muy buen nivel, pero hay que reconocer que están un escalón más arriba de la gente de elite. Y luego tenemos a la primera B, que también es un grupo bastante constante en los torneos, que hacen también al complemento, porque ellos también llenan bastante el tema de la competencia a nivel regional. ¿Cuándo arranca? ¿Cuándo se van a jugar las finales? El día viernes al mediodía comienzan las categorías primera A y primera B. El día sábado ahí se complementa la elite y va a seguir jugando primera A y primera B. Y para el día domingo, por la tarde ya tenemos el tema de lo que van a ser las finales. Pero nada para perderse, ¿viste? Porque durante todo el tiempo tenemos jugadores que juegan muy bien a la pelota paleta y va a dar gusto venir a verlos, tanto los locales como los que vienen de afuera, porque realmente los de afuera son un juego diferente, no estamos acostumbrados a ver, por lo menos la gente, los que viajamos por ahí sí, pero la gente que va a venir a ver es un espectáculo que lo puede venir a ver, tanto el que sabe jugar a la paleta como el que no. Muy vistoso, muy lindo para ver y bueno, invitamos a la comunidad también que se pueda acercar. Gracias.